Música 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 Muy contentos de seguir entregando los proyectos que se están gestionando y hoy me acompaña la regidora de Asistencia Social, Mayra, y Dalila, que es la encargada del programa. Muy contentos con el apoyo que se nos ha brindado y la confianza que ustedes nos hayan brindado para estar aprovechando este tipo de proyectos. Al día de hoy les puedo decir que llevamos cerca de 80 toneladas de cemento entregadas ya y más que vienen en camino este mes, van a ser como 30 o 40 más, ¿verdad? 32. Llevamos 139 tinacos en lo que va de estos poquitos días que tenemos de administración. Llevamos 86 baños, 60 bombas. Quiero decirles que ahí va la cosa caminando poquito a poco y seguirles invitando a que sigan aprovechando todas las oportunidades que hay para seguir aprovechando estos proyectos que mes con mes se están metiendo. A veces cambia de un mes a otro, pero siempre les diría que tengan el número de Dalila para que les pregunten cuára que hay de proyecto. Ahorita vamos a entregar lo que son los baños, que van a ser 52 baños el día de hoy. Y pues no sé cómo los miren ustedes, cómo pensaban que estaban su agua y su predial. Ah, bueno. Les paso una noticia, son los primeros en saberlo. Pronto va a salir el programa de calentadores solares. El requisito es tener pagado su predial y su agua. Un buen ciudadano, un buen gobierno. ¿Sí o no? Sí. Así se siente bien pagar impuestos, ¿no? Pues de eso se trata de esto. Para poder sacar este municipio adelante necesitamos de la colaboración de todos. Y se los paso de nota para que por ahí, si el próximo mes o mediados de este mes ya saben del programa de calentadores, ya saben cuáles van a ser los requisitos fundamentales. Y prácticamente, siendo una de las primeras etapas que vamos a hacer, tengo fe que vamos a lograr apoyando principalmente la economía y la ecología de nuestro municipio. Pero ustedes saben, ustedes que pagan día a día el cilindro de gas, lo que se van a ahorrar. Gracias. 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 Gracias.